Dean de Aptinver es una de las mejores opciones de inversión para perfiles conservadores en el mundo de las inversiones. En este video te voy a explicar cómo puedes comenzar a invertir en esa aplicación, cuáles son sus beneficios, de qué forma te puedes llevar 100 pesos gratis, ¡Ah caray! ¡Eso sí me interesa eh! y también cómo aprovechar al máximo el seguro multimodal que se incluye sin costo alguno, bajo algunas especificaciones para esta aplicación. Así que quédate conmigo y comencemos. Comenzamos con el tutorial de inversión de Dean de Aptinver, que es algo que nos han estado pidiendo mucho y bueno, vamos con ello. Primero vamos a iniciar sesión en la aplicación y vamos a ver que se trata de una aplicación bastante dinámica, aquí nos tiene una cuestión de evitar caer en fraudes y bueno, aquí podemos observar lo que viene siendo hasta arriba el balance total, que es cuánto dinero tenemos actualmente invertido. En la parte de abajo podemos ver el saldo disponible, que es cuánto de ese dinero pues podemos sacar, podemos disponer de él. Algo que me gusta mucho es la interfaz que tiene, que aparte de ser bastante amigable, como puedes observar aquí, pues te da toda la información que tú necesitas. También te dice cómo puedes transferir y aquí tenemos distintas cuentas. También nos vamos regresando y podemos ver aquí cómo hacer el depósito, que bueno, es a través de una transferencia de cuenta clave, te permite copiarla para que no tengas que estarla pasando. Y bueno, recordemos aquí, importante, que el monto máximo de depósito mensual es de 3,000 UDIS. Entonces, mucho ojo con esta cuestión. Y esto depende también de si has verificado o no la cuenta de DIN de Actinver. Entonces, fíjense cómo aquí nos dice, nos muestra el balance de las estrategias, que esto es como en cuáles estrategias estamos invirtiendo. Hay un simulador que le podemos dar a invertir y podemos ver las distintas estrategias que tiene. Estrategia conservadora, estrategia balanceada, estrategia agresiva y estrategia cambiaria. Y podemos ver también, pues, el porcentaje aproximado que están pagando, que es del 11% para conservadora, del 7% en balanceada, del 10% en agresiva y del 12% en cambiaria. También nos indica, pues, cuánto es la permanencia sugerida para cada estrategia, la volatilidad y el nivel de riesgo. ¿Ok? Importante conocer esto antes de empezar a invertir. También hay que tomar en cuenta que, para efecto, bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. Nos regresamos. Y, bueno, otro de los grandes beneficios que tiene aquí DIN de Actinver es que nos permite un cashback pagando en comercios participantes porque la cuenta trae asociada a una tarjeta de débito de uso gratuito. Es decir, ya viene incluido y te lo van a... Bueno, te van a hacer la entrega de esta tarjeta al domicilio que tú tengas indicado y lo que nos dice es que cuando pagas con tu tarjeta DIN en comercios participantes puedes obtener un porcentaje de compra. Entonces, nos dice aquí el porcentaje de cashback depende del comercio, se clasifica cuando se hace por primera vez, que es sólo cuando haces en ese establecimiento por primera vez el uso de tu tarjeta, o bien recurrente. ¿Ok? Entonces, también aquí nos dice si el monto correspondiente al cashback supera el límite mensual de depósitos, se abona durante los primeros siete días hábiles del mes siguiente. ¿Ok? Entonces, otra cosa, pues aquí podemos ver todos los comercios que tiene, restaurantes, bares, alimentos, bebidas. O sea, fíjense como empastes kikos, chilpas, cielo querido, tierra garat, take a walk. O sea, son algunos restaurantes bastante conocidos. Aquí está el caso, por ejemplo, del Bips. Y bueno, nos vamos regresando para acá. Alimentos y bebidas también nos dice... O sea, lo que quiero que vean es que, bueno, hay bastante variedad en este sentido. Pues al final del día, podemos aprovechar todo esto que tenemos aquí. ¿Ok? Porque la idea... Bueno, en este caso, por ejemplo, hay algunos que no están disponibles. También puedes activar la opción de cerca de mí para verlos en el mapa. Y bueno, te irán apareciendo tus reembolsos. En mi caso, yo no he utilizado la tarjeta de débito. Sí la tengo, pero... Pues la verdad es que lo que tengo aquí invertido es lo que se maneja. Y pues esto es lo que podemos ver aquí, ¿no? En la parte que dice mi inversión. También, esta es otra de las cuestiones que a mí me gusta mucho de Dinde Actimber. Que podemos ver el tema del seguro. ¿Ok? Entonces vamos a darle aquí clic. Te da un seguro multimodal. Y aquí lo que te dice es... Se activa cuando tu estrategia balanceada o agresiva alcanza a superar los 20 mil pesos. ¿Ok? Para permanecer asegurado debes mantener el saldo mínimo. En este caso, como pueden ver, pues yo realicé en algún momento un retiro. Pero todavía cubría dentro del periodo. Según yo, es trimestral para efecto de que se active. Y bueno, aquí nos dice... En caso de un siniestro debes de llamar a este número, opción 4, o a este número en esa extensión. Para efecto de cubrir. Y te dice... ¿Qué es la protección con la que cuenta tu patrimonio? Mucho ojo. Ofrece un abanico muy amplio de coberturas y servicios ante eventualidades que puedan suceder dentro o fuera de tu hogar. En este caso, de un robo de celular. Suma asegurada de 10 mil pesos. Equipo electrodoméstico. Robo a casa habitación por 30 mil. Cristales, 5 mil. Contenidos de 200 mil. Pérdidas consecuenciales de 200 mil. Y bueno, también trae un seguro de responsabilidad civil. También asistencias, por ejemplo, en tema de plomería, de electricidad, de cerrajería, de cristales, de albañilería. Que te dice... Solo cuando se rompieron los pisos, paredes o el techo. A consecuencia de un trabajo de asistencia o plomería. ¿Ok? Pero también, ojo, no cuenta únicamente con esta parte de protección patrimonial. Porque es un seguro multimodal gratuito. Además, tiene una protección personal. Donde nos dice que hay coberturas indemnizatorias ante los siguientes padecimientos diagnosticados. Así como primeras manifestaciones, primer gasto de diagnóstico o tratamiento durante la vigencia del seguro. Muerte accidental. Tienes una suma asegurada por 125 mil. En el caso de cáncer, una suma asegurada por 125 mil. Con un periodo de espera de 90 días. Derrame cerebral, igual, 125 mil. Con un periodo de espera de 30 días. Infarto al miocardio, 125 mil. Por un periodo de 90 días. Podemos ver que esta es una de las grandes ventajas con las que cuenta Dindy Actinver. O sea, como les comentaba, uno de los grandes usos que tiene este seguro. Pues es que al final del día estás disponiendo gratuitamente, por así decirlo, de un seguro multimodal que puedes llegar a utilizar. Ya sabes que tocamos madera dos veces. Al final del día la idea es que no lo utilices. Y bueno, el único requisito que tienes, porque obviamente no es gratis, es que mantengas 20 mil pesos dentro de tu estrategia balanceada agresiva. Que si nos regresamos, por ejemplo, acá, podemos observar que los rendimientos esperados que están pagando dichas estrategias, pues no son realmente malos. Es un rendimiento del 10% en el caso de agresiva, de 7% en el caso de balanceada. Y al final del día, pues bueno, no es un mal rendimiento si estás tomando en cuenta el uso del seguro multimodal. Aquí lo que se recomendaría sería, porque también DIN sirve muy bien como una alternativa para fondo de emergencias, debido a que la liquidez que tiene, pues es bastante buena en términos generales. También otra de las particularidades que tiene la aplicación es que cuenta con un test que te permite conocer tu perfil de inversión. Bueno, aquí nos dice, ¿no? Para poder asignar el monto que decías invertir, necesitamos conocer primero tu perfil como inversionista, y obviamente lo califica, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Y bueno, aquí le puedes decir, conocer mi perfil, y vamos a ver, ¿no? Nos dice nivel de estudios, en este caso continuamos, nos dice trabajas, etc. Entonces vamos a ir viendo este tipo de cuestiones. Y obviamente algo padre de este cuestionario es que lo van actualizando, y aquí nos dice conocimientos, ingresos, metas, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí nos pregunta, ¿actualmente tienes o has tenido otras cuentas de inversión? Pues sí. ¿Cómo calificas tu nivel de experiencia? En este caso, pues para mí aplica este. ¿Cuáles son los productos en los que has invertido? Y pues este de acá, ¿cuál será tu reacción de inversión si empiezas a perder dinero? Esto es muy importante porque aquí se define muchas de las cuestiones de inversión. Acuérdense que al tratarse de un instrumento de inversión en renta relativamente fija, no vas a perder mucho dinero al invertir en DINDECTIMBER. Es decir, se trata de un producto confiable, de un producto seguro, no así en la renta fija. Y bueno, aquí la idea, por ejemplo, para mí sería, yo mantendría mi inversión. La verdad es que no creo en este tema de la promediar, etc. Creo que al final terminas y notas un poquito más de daño. Dice, ¿de dónde provienen tus ingresos? Sueldo fijo, ganas por negocio en mi caso. Aproximadamente, ¿cuál es el rango anual de tus ingresos? ¿Cuál es el porcentaje aproximado de tus inversiones que tendrás? ¿Qué porcentaje de tus ingresos mensuales usas para deudas? En mi caso es de esto. ¿Cuál será tu relación entre depósitos y retiros de inversión? ¿El importe de los depósitos? Sí. ¿Cuál es el propósito? Ojo con esto. También es algo muy importante a la hora de definir nuestro perfil de inversión. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que estamos buscando? En mi caso, pues podríamos decir que es esto de acá. ¿Durante cuánto tiempo planeas mantener la inversión? ¿En qué productos te gustaría invertir? ¿Qué estrategia de inversión consideras más adecuada para ti? En mi caso sería a mediano plazo para Dindert Inver. Y bueno, por ejemplo, aquí nos dice, perfil de inversión. Mi perfil de inversión es de riesgo alto. Se recomienda la estrategia agresiva. ¿Ok? Entonces vamos a tomar la captura de pantalla de esto. Y dice, ya, le pones a aceptar. Y pues te está diciendo básicamente en qué puedes invertir. También lo que les comentaba es que, bueno, para desinvertir es bastante sencillo. Te dice cuánto tienes invertido en qué. Y aquí, por ejemplo, me dice, tienes esta cantidad de dinero invertido en esto. Te dice cuánto puedes retirar. Y bueno, en este caso, por ejemplo, yo le pondría aquí lo que quiero retirar. Vamos a ponerle aquí los 486 pesos con 74. Le ponemos continuar. Nos dice, está seguro. Más del 90% de dinero. El saldo restante seguirá generando ganas. Le pongo continuar. Y aquí generalmente... Le puedes poner emergencia. La verdad es que no, o sea, no llevan un registro acerca de tu respuesta. Pero no, fíjense aquí cómo nos dice. Y nos dice hoy siendo 22 de septiembre. Te dice, bueno, verás reflejado tu dinero al día 25 de septiembre del 2023. Recordemos que esto es debido a que el retiro se está haciendo hoy, que es viernes. Viernes 22 de septiembre, día en que se realiza este video. Y ya el lunes, pues se ve reflejado. Es decir, es un día hábil lo que se tarda, ¿no? En este sentido, tenemos una ventaja respecto de instrumentos, como puede ser a veces el caso de CETES directo, que las instrucciones para retiro sí las puedes hacer. Pero para que se termine la inversión, pues es cada día martes, ¿no? Entonces, ojo con esto. Bueno, le ponemos aquí este en continuar. Y pues ya la instrucción se dio. Nos dice operación programada. Verás tu dinero reflejado en este. El monto aproximado de invertir es de esta cantidad. Y aquí está el folio, ¿no? Y bueno, vuelve pronto. Ahí te sé. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, la verdad es que está bastante sencillo. La aplicación es muy buena. Otra de las cuestiones bonitas que tiene esto de acá, es que puedes utilizar tu código. Si tú me estás viendo y es la primera vez que estás considerando la inversión en DIN de Actinver, te comparto que haciendo uso del código MIGC892, este de acá. Y depositando mínimo mil pesos, tú y yo obtenemos 100 pesos extra. ¿Ok? Entonces, esto es algo que también tú puedes replicar cuando ya tengas tu propia cuenta de DIN. Solamente, pues como te lo decía, te vas a esta parte de acá, que regresamos una vez más para que te enseñe, en donde está el menú, comparte tu código. Y bueno, aquí te aparecerá tu código. En mi caso, pues es MIGC892. Lo puedes utilizar. Depositas desde mil pesos y obtienes 100 pesos extra, tanto tú como yo. Entonces, es un ganar-ganar con todas las de la ley. Y bueno, además de eso, te comparto que tenemos una guía de inversión acerca de DIN de Actinver que te mostraré a continuación. Como les comentaba anteriormente, aquí pueden observar nuestra guía de inversión en DIN de Actinver que tenemos en el blog. Pues sirve para complementar el contenido de este video. Y bueno, puedes observar que el tiempo de lectura es de 14 minutos. Y bien, aquí hay bastantes cosas que hablan sobre cómo invertir en DIN, cómo funciona su programa de referidos, cuáles son las estrategias, el seguro multimodal. Entonces, te lo voy a enseñar rápidamente, pero te dejo el enlace en la descripción de este video para que tú lo revises. Y bueno, podemos observar que DIN forma parte de Actinver que tiene más de 25 años de experiencia. Lo podemos encontrar en el CIPRES. Esto significa que se trata de una inversión segura respaldada por las autoridades mexicanas, a saber, Comisión Nacional Banquería de Valores y la CONDUCEF. Y bueno, podemos ver que es un servicio de inversión 100% digital de grupo financiero Actinver. Y vamos viendo por acá. Básicamente es bastante similar a lo que ya viste, pero bueno, aquí lo que podemos observar también es la manera en la que se está estructurando cada uno de estos, cómo se componen los fondos de inversión. Que por cierto, aquí si tú quisieras hacer algo bastante bueno es que puedes ver la forma en la que se integra uno de estos fondos y para efecto de no pagar una comisión, que es algo que sucede en muchos bancos. En el caso de DIN no te cobran una comisión de administración, pero bueno, te metes a la composición del fondo de inversión que te va a dar el banco. Que por ejemplo, aquí podemos ver que es deuda. En este caso deuda, pues es básicamente CETES directo, que acuérdense que CETES directo es deuda pública. Y bueno, 10% de acciones mexicanas, 9% de acciones... Y tomas esto y por ejemplo, una vez que tienes esto, lo que vas a hacer es replicarlo a través de la casa de bolsa en la que tú inviertas, ¿ok? Entonces está bastante interesante. Seguro multimodal en la estrategia moderada de DIN. Podemos ver lo mismo que ya les comentaba yo anteriormente, las protecciones que se tienen, cómo funciona, qué es lo que se necesita para los aseguros. En el caso de los seguros y en el caso de ser beneficiario. Entonces lo vamos viendo. Y bueno, también es otra cuestión que podemos observar por acá. Realmente, pues es un artículo, es una guía bastante completa. Entonces yo les recomiendo mucho que lo tengan en cuenta. El monto mínimo de inversión es de 100 pesos. Lo que les decía, también hay una tarjeta de débito que viene incluida. En la cual nos dice, por ejemplo, que puede ser el retiro del dinero que tú tienes en DIN. Sin comisiones en cajeros de Scotiabank y Multiva. Así como en cajas de tiendas de autoservicio. Walmart, Soriana, Superamas, Sam's, La Comer, Chedrao y Bodega Horrera. Entonces puedes ver que está bastante bien. Y bueno, el uso de la tarjeta te da intereses diarios del 50% del valor de CETES a 28 días. Que al final del día es más de lo que te está pagando un banco. Entonces recordemos aquí, nos dice para solicitar la tarjeta, lo haces directamente en la aplicación. Y solamente necesitas tener un saldo mínimo de 300 pesos. Es decir, 300 pesos para arriba en tu cuenta inteligente para realizar la solicitud. Ok. Entonces, mucho ojo con eso. Y bueno, también puedes reportar la tarjeta por robo o extravio. Aunque la idea es que la bloquees usando la aplicación para evitar cargos no reconocidos. Y bueno, llamas a ese número. Primero, seleccionas la opción 3. Los impuestos al invertir, en el caso de DIN, al ser renta fija, se pagan de manera automática. Te recuerdo que si te interesa este tema respecto de otras inversiones. Como es el caso de CETES directo, pagarés bancarios o FIPOS. Cómo recuperar la parte que se considera exenta. Porque hay un monto de intereses que es ingreso exento. Tratándose de cuenta corriente o FIPOS y SOCAPS. Pues bien, lo puedes ver en el libro que el SAT no quiere que leas. También tiene impuestos al invertir en bolsa de valores, en activos virtuales, cripto, fintechs, etcétera, etcétera. Desde 149 pesos en su formato digital. Ok. También aquí está el enlace para ayuda DIN. Y bueno, aquí lo que les comento. También, por ejemplo, recuerden que en este blog de Godin Financiero. Tenemos guía de inversión en CETES directo. Guía para analizar SOFIPOS. Guía de inversión en FINAMEX. Y bastantes más artículos, como les voy a enseñar. Y ya con esto vamos concluyendo. Al final del día, la idea, recuerden, es también diversificar nuestras opciones de inversión. Y aquí con DIN de Actinver, pues lo estamos logrando de una buena manera. Al final del día, no paga un rendimiento nada despreciable. Especialmente si tomas en consideración la cuenta de débito de un banco. Te da 100 pesos gratis al invertir desde 1000 usando el código MIGC892. Y también tiene el acceso del seguro multimodal cuando tú inviertes de 20 mil pesos para arriba en estrategia balanceada o agresiva. Esto forma parte de nuestras críticas de cine. La película de Shrek, el logo de Wall Street. Hay un glosario financiero. También normalmente hablo acerca de artículos de análisis. Este es sobre la sociedad del cansancio. Expansive, que es una fintech en la que puedes invertir. Y aquí está el prólogo e introducción gratuito del libro que el SAT no quiere que leas. Entonces, esto es de nuestros talleres que tenemos en Godín Financiero. Tenemos aquí más de 120 artículos que te van a ayudar muchísimo. Este, por ejemplo, 9 libros que debes leer para aprender de impuestos en México. Y bueno, así y así seguimos. Espero que te haya gustado este video. Si es así, no te olvides de dejar tu like, por favor. Deja en tus comentarios tus dudas. Yo las resolveré a la brevedad posible. Y no te olvides de suscribirte en este canal, que próximamente estaremos subiendo más tutoriales de inversión. Soy Miguel Calocas, el fundador del proyecto Godín Financiero. Muchas gracias y hasta nuestro próximo video. Adiós.